Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz, aquí estamos hoy, miércoles ya mis amigas Qué rato se están pasando estos días, ya ando acá yo en las andadas, como les digo, nos salemos tempranito a las andadas Eso lo agarré de mi abuelita, mis amigas, vean lo que encontré, se me hicieron hermosas Son de la marca Yes y salen en solamente 20 dolaritos, 20 dólares eso no es nada Y me encanta que tienen todos los colores, ok, bueno ya que las saludé, tenía días que no les enseñaba la cara Porque me daba vergüenza, no, no se crean, no les enseño mis amigas, les voy a ser honesta Muchas de las veces no salgo en los videos porque creo que yo tengo un desorden mental Creo que me da como nervios o algo así, pero eso se los había mencionado yo desde el principio que empecé a hacer YouTube Que da nervios el prender la cámara y volteársela a uno, así que no sé, no sé, qué será Mal trabajo el que escogí, verdad, para andar teniendo ese problema de que me da nervios el voltearme la cámara Pero no, así soy, así soy también, al tiempo de que voy a conocer a alguien en persona me dan unos nervios horribles Pero luego se me pasan, así que no sé, he de tener algo mal por ahí dentro Vamos a mirar mi cancilla, mis amigas, ya que vine y les confesé todo lo que siento Vamos a ver a ver qué nos tiene aquí escondidito, ok Encontramos las chanclitas estas hermosísimas que me encantaron Y luego tienen aquí estos, que ya los miramos, Mayita, ahí deja Estos son nuevos Son de la marca Adidas Salen en 30 dolaritos Y son en tamaño 6 Filas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quieren gritar! Estos salen en 27 dólares Pero vean eso, como están como chanqui, como bien bultositos ¡Qué bonitos, verdad! Les digo que Filas ha estado sacando unos zapatos súper diferentes y bonitos Están bellos Aquí veo algo en rosadito De la marca GBG 18 dólares Son así Nine West En tamaño 10 por 27 dólares Vine para el tamaño grande Ahorita ganamos para el más pequeño, ok Ganan en tamaño 11 De 29.99 De la marca Tommy Hilfiger Es que sí es cierto, nunca les enseño los tamaños grandes Y pues no es justo para las que ven los videos Y que quieren ver mercancía de otros tamaños 9 y medio De esta marca En 20 dolaritos Estos los miren diferentes tamaños Son juicies Pero son diferentes Como de metedero nada más Salen en 9.99 Esto está regalado Súper pero súper baratos Ahí estamos que les enseñé ayer parece Y parece que aquí tienen otros Pero estos son en tamaño 6 Y dice que son de Ladies De mujer En 37 dolaritos Está bonito Ándale Los aventé al piso Otros que tienen aquí También son de mujer Y estos son en tamaño 7 y medio ¿Cómo la ven? Están bonitos, ¿no? Hay zapatitos que es así Que también nos miren diferentes números Por 30 dólares Blanco con negro Y aquí hay unos Tomies Que también Están súper baratos Vean De 37 Rebajados A 26 Y otros Que también nos han mirado En diferentes tamaños De la marca Fila 20 dolaritos Por estos Michael Kors De 75 dólares Estos tienen brillitos Todo alrededor Y salen en 75 dólares No tienen Aquí la tienen Sí, son 75 Pero son en 9 y medio Parece que estos Si no los miren Otros tamaños Volvieron a traer Los Juicy Pero estos son diferentes ¿Verdad? Como que están más Gruesecitos O tienen más soporte En la parte de abajo Que los que trajeron La vez pasada Vean esto nada más Se me figuran Tipo los Steve Madden Que había aquí La vez pasada Muy bonitos 7 y medio Todos estos Colores fuertes De mujer Son en 7 Y la marca Es esta Creo que es Adidas Mis amigas Y vean estos Qué hermosos En tamaño 6 De 13 dólares Son Kets De mujer Pero igual Vean esos Colorazos Y luego Aquí tienen Estos Son de 20 dólares Son de niña Súper bonitos Dicen love En todas partes Y son tamaño 7 ¿Nos quedará el tamaño 7 de niña? A ver Me los voy a medir Si vean el tamaño de niña Mis amigas Viene siendo como un Quiero decir Como un 7 y medio A 8 de mujer Y aquí andaba Acá abajo Desabrochándome los zapatos Vean lo que encontré Son en tamaño 6 De la marca bebé Y salen en 13 Dolaritos Pero es que tienen Puro 6 Déjenme revisar A ver si las tienen En otro lugar En otros tamaños Ok mis amigas Ya andamos En los borritos Vean esto Qué bonito Está hermoso Jane and Barry Y sale en Solamente 8 Dolaritos Me gustó Me gustaron Las perlitas O los cristalitos Que tiene ahí Este También muy Tropical Dice que Original Este costaba 58 dólares Mis amigas Qué es la marca Es Vince Camero Con razón Por eso Ya saben Que la marca Cuesta Pero saben Que no tiene El precio De aquí De Ross No se lo miro Por ninguna parte Es así Luego tenemos Jessica Simpson Aquí De 13 dólares Y hoy Esta bolsita Muy floreadota De la marca Aldo Se aventó Contra el piso Esta es de 30 dólares Es como acolchonadita Vean eso nada más Súper pero súper Acolchonadita Otro gorrito En 9 Esa gorra Está dañada Tiene que tener Cuidado uno aquí Mis amigas Esta es de 7 Pero por la etiqueta Rosa Es de niña Así sabemos Que son artículos De niña Para que no se vayan A llevar un gorro De niña Ok Solo que tengan La cabecita Muy chiquita Entonces sí Aquí tienen más Este me gustó Que es Alexis Bandeau Y sale En el bajo precio De 10 Dolaritos Estos en azul Son de Jessica Simpson Y salen En 13 Vean aquí Tienen ya uno Rebajado Que sale En 6.50 Este con su perlota Ahí enfrente En 9 dólares Y a ver Vamos a recoger Este que está aquí Muy triste En el piso Mad Hatter Es la marca Y es de 9 dólares Están hermosos Todos los gorritos Aquí llegaron Más mascaditas Toma dos Aquí llegaron Más mascaditas Mis amigas De 13 dólares Esta seca Parece que tiene Tiene negro En la parte de arriba Y desvanece el color Y es así Qué bonita ¿Verdad? Vamos a colgarla bien Creo que esta No es de marca reconocida No le miro la marca Por ninguna parte 12 dólares Por esta Y también se le ven Su seca ahí No sé si se alcanza A apreciar De la marca Coral ¿Qué trae? Dice Parece que Carl Paris Y esta sale En 13 dólares Es así Qué bonitos colores Esta mis amigas Es como un color Meloncito Y es de la marca Nine West Ah, está rebajada De 8 a 5.50 Y aquí tienen Una de la marca Quiero decir Se me torcen los ojos No alcanza a mirarla Ahí atrás Esta es Dicky and Estos no salen En 12 dólares Y tienen 3 de esas Ok, vamos a mirar Bolsitas Oh, vean Este no lo miramos Sale En Solamente 11 Y es de la marca Chusica Chura Vean esta puma Que está preciosa Es de 20 dólares Es una mochilita Tamaño escolar Y tiene su puma Así Qué bonita Esta bolsa de día Que es de 30 dólares De la marca Chusica Chura Y esta tiene Su agarradera ahí Y sus llantitas Acá Y Hurley Que se me hizo bonita Ya que andamos Aquí abajo Está en 13 dólares Llegamos a las bolsitas Vamos a empezar Aquí, ok Esta tiene la alarma Esta Pero saben que Ni siquiera es cara Es de la marca Lisa Y ni siquiera Tiene el precio Esta se me hizo bonita Que es de la marca Anne Klein Sale en 17 dólares Cadenita Correa Pero no se puede ajustar Ok No tiene la billita Por ninguna parte Esta Abre así Como pueden ver Bastante espacio Para las tarjetas Y acá tenemos Y acá tenemos la del señor Este es vegana Es vegana Y eso nada más Que hermosura de bolsa Que hermosura de bolsa Me gusta que tiene Dos compartimentos Casi siempre Yo las mías Tienen que tener así Dos compartimentos Bien hermosas Esta me encantó Bueno Aquí en Rust No miro mucha bolsita De las marcas Que les gustan Ok 30 dólares Por esta Es así Y es de la marca Aldo También Mucha de la marca Aldo Eso sí A ver Tendré el precio original No lo tiene Y andamos en la última Hilerita de bolsas Bien esta Con sus maripositas Es vegana también Y nos sale En 15 dólares Ok Pues nos trasladamos Hasta el lado De los hombres Vine a buscar Mis amigas No sé que vine a buscar La verdad Para hacer la zona Esta Pero ven lo que voy encontrando Les digo Que esta tienda Está súper divertida Todos los días Tienen algo nuevo Y todos los días Hay cosas bonitas Bueno Que me gustan a mí 17 dólares Por estas Y son Ralph Lauren's Pero vean El tamañote que es Tommy Hilfiger Que se me hicieron Hermosas Estas son En tamaño 7 Y son de Si son de hombres Iba a decir A lo mejor No las podemos poner Nosotras Pero que bellas De la marca Quicksilver Salen en 13 dólares Estas Creo que todo esto Es la misma cosa Champion En 8 dólares Pero también Creo que son Tamaño De grandote Estas son En tamaño 8 Y salen En 15 dólares Tommy Hilfiger De 18 Con su patota De gallo Y vean Ahí las tienen Diferente 18 también Esta tiene El nombrecito Y esta creo Que solamente Tiene la banderita Ahí Dockers En 11 Mucha náutica Hay secas En 8 Por 20 dólares Y nada más Le damos la vuelta Y está lleno De calcetines Vean al Spongebob Bien asustado Y Patrick Con su bocota Abierta Súper baratos Estos Salen En 5 dólares True Religion 10 dólares Hasta De tomato Ketchup Solamente En 5 dólares Calvin's 10 dólares Por esos Estos son Tommy's Pero largos Todo blanco 10 dólares Adidas De los Chetos No Mis amigas De todo Tienen aquí De los Ninja Turtles Que salen En 5 De chicles Adidas Blanco Al revés Adidas Blanco Y adidas Negro Y luego Acá Tienen secas En todo Blanco 10 dólares Y estos También Creo que Son de 10 Y 10 Este es Más Entubadito Creo que Es la misma Cosa Bueno Este se Me hace Más Cortito Damos la vuelta Aquí Y acá Tienen Las Nike Que salen En 15 Dólares Tamaño 10 Tamaño 10 Tamaño 11 Ok Hasta que varía Un poquito Y las de Hombre De Puma Estas están Rebajadas De 30 Solamente 21 dólares Y mis amigas No está llenísimo Pero llenísimo De chancla A ver Otras Ralph Lawrence Serán Lo mismo Son de 17 Dólares Y el Tamaño De ellas Dice que Son 9 Pero Estas son Azul Marino Que es Esto De la Marca Nike En Tamaño 8 35 Dólares Están Pesaditos Son Así Alguan Blanco De la Marca Fila Estas Nos salen En 10 Dolaritos En Este Espacio Nos podemos Quedar Yo creo Todo el Día Mirando Chanclas Otras De Tamaño 13 Y Son De 15 Dólares Y Ahí Tienen Su Jinetito Puños Y Puños De Mercancía Que Están Sacando Y Vamos Aquí De Skulkichi A ver Que Encontramos Ok 12 Dólares Por Esta Botellita De La Marca Didas Me Encanta Que Tiene Su Popote No La Tiene Que Andar Abriendo Uno Y Luego Estas Que Son De 8 Dólares El Vasito Con Su Popote Estas Tienen Esos Dos Colores Y Acá De Este Lado Tienen Un Rack Lleno De Ropita Y Parece Que Vuelvo A Encontrar Estas Como Están De Moda Estos Hello Kitty Y Este Monito No Sé La Verdad Dice Mi Niña Que Son Japoneses Este Es En Tamaño Pequeño Y La Tienen En 10 Dólares Pero Esta Es Una Camiseta Largita Todo Me Quiero Llevar Para Esta Nena Es Que Yo Sé Que Le Es Es La Modelo Que Sale Nueve También Y Más De Modelo Si son Para Niñitos Que Traen Y Estas Son Creo Que De Mujer Si Mrs. Dress Dice Que Es Un Vestido A ver Vamos A sacarlo Y Andamos Aquí Esculcando Es Así Así De La Manguita Y Es De 15 Dolaritos Y Blusitas Que No Tienen Manga Iren En Olivia En Nueve Dólares Son Así Nada Más Y Mark New York Estas Creo Que Ya Las Habíamos Mirado ¿Verdad? En 17 Dólares Pues Ya Llegaron Más Pura Blusita Que No Es De Marca Reconocida Oh Ahí Veo Algo De Calvin Creo Que Son Pijamas Si Son Pijamas Que Bonito Color Estas Salen En 20 Dólares Es Así Sin Manga Y A ver Creo Que Es Un Pantaloncito Así Para Quedar Pegadito Al Cuerpo Y Acá Está Lleno Pero Lleno De Vasos En Este Tan Floreado 10 Dólares También Con Su Popote Esta Es Una Muñequera Sale En 4 Dolaritos Más Bien 5 Cepillos Son De La Marca Web Que No Les Baja La Del Cabello Esta Sale En 6 Dólares Mariposas Estas Salen En 6 Dolaritos Y Vienen 4 Vamos A Levantar Este Que Bien Lo Tumbo Vean Es Es Una Más Son Huesos Para Los Perros Mis Amigas Pero Vean Este Hueso Estos Son De 8 Dólares Es Como Para Un León Puppy Pads Para Cuando Están Entrenando Uno Sus Perritos Salen En 6 Dolaritos Tienen De Todo La Verdad No Decepcion Andar Aquí De Este Lado Tienen Las Plantitas Unas De Mis Cosas Favoritas 9 Dólares Por Esta Esta Sale En 8 Dólares Para Sus Fotos En 6 Dólares Picture Frames Y A Ver Aquí Veo Algo De 5 Dólares Tiene Una Mariposita Ahí Aquí Esta Esta Una Tortuguita Todavía La Tienen En 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 Vuelta Esta Sale En 9 Dólares Que Bonita Nada Más La Destapamos Allí Lamparitas Estas En Es Hermosa Salen 23 Dólares Y Es Así Mis Miras Creo Que Ya Nos Vamos Ya Esculcamos Todo Aquí Nos Miramos Yo Creo Mañana Si Dios Quiere Que Voy A Trabajar La Mayor Del Día De Casa Pero En Caso De Que Lleguen A Salir Pues Nos Vamos De Compras Otra Vez Ok Las Quiero Mucho Que El Eterno Me Las Bendiga Cuídense Y Espero Y Les Divierta Eso Como A Mi Me Divierte Nos Miramos Mañana Adiós Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.